Hola, soy Herminia Rangel, continuamos con el módulo 3, la lección 2, presupuestos para poder acordar una orden de protección. Para que nosotros podamos acordar una orden de protección es necesario que exista una víctima que sea una de las personas del artículo 173.2 del código penal, es decir, una de las personas que forman parte de la familia, de la unidad familiar. Y es necesario que se den unos requisitos objetivos. Estos requisitos objetivos son que existan indicios de la comisión de un delito de violencia de género, es decir, un delito contra la vida, la integridad física o moral o sexual o libertad y seguridad de la persona. Es decir, si una mujer viene al juzgado y denuncia que su pareja o su expareja le ha producido una estafa o se ha apropiado de alguno de sus bienes, aunque nos diga que tiene miedo y que piensa que su vida corre peligro, es decir, nosotros no podremos acordarle una orden de protección. ¿Por qué? Porque no existe ningún indicio de los delitos que la ley establece como delitos de violencia de género. Y es necesario también, aparte de que exista una víctima, aparte de que sea uno de estos delitos, es necesario también que valoremos un riesgo, que exista una situación objetiva del riesgo. Este riesgo tiene que ser un riesgo serio y no intuitivo, es decir, tiene que ser un riesgo objetivo. No basta que la mujer nos diga tengo miedo, tengo miedo, yo creo que mi pareja o mi expareja me va a matar. Nosotros tenemos que valorar y pensar que esa situación de peligro para su vida es una situación real. Hay mujeres que piensan que tienen miedo y creen que las van a matar y no se les acuerda la orden de protección porque no lo valoramos. En cambio, hay otras mujeres que a lo mejor vienen, denuncian y te dicen no, no, yo no quiero orden de protección porque yo estoy convencida que mi marido o mi pareja no me van a producir ningún daño que atente contra mi vida. Y en cambio nosotros sí que lo acordamos porque lo que ella no es capaz de darse cuenta, quizá a lo mejor nosotros desde fuera, con un punto de vista más objetivo, podemos apreciar esta situación de riesgo. Yo creo que una de las cosas más complejas para el juez a la hora de situarse en si concede o no una orden de protección es la valoración del riesgo. ¿Por qué? Pues porque es una valoración del riesgo que se tiene que hacer de una forma rápida, es decir, una mujer no puede venir al juzgado y pedirte una orden de protección y tú decidir dejar pasar varios días para decidir si acuerdas o no la orden de protección. La ley nos establece un plazo de 72 horas para determinar si queremos, si concedemos o denegamos la orden de protección, pero yo les puedo decir que casi el 90% de las veces cuando una mujer llega al juzgado y solicita la orden de protección sale del juzgado con un auto donde se le concede o donde se le deniega la orden de protección. ¿Por qué? Porque no la vas a mandar a su casa si ves que hay riesgo y pueda pasarle alguna cosa. Para valorar el riesgo uno puede plantearse, entonces, ¿cómo puede apreciar el riesgo o no? Pues bueno, pues para valorar el riesgo el juez se sirve de una serie de elementos, como es escuchar a la víctima, es decir, nunca cuando viene al juzgado intentamos que la víctima declare de forma rápida y concisa, es decir, se le deja que se explique, que cuente todo lo que le ha pasado en su vida. ¿Por qué? Porque a lo mejor este último hecho no es un hecho grave, pero lo que le pasó la semana pasada sí que fue de una cierta gravedad, donde ahí vemos que existe el riesgo. Hay muchas víctimas que acuden al juzgado, como les he dicho anteriormente, y te dicen que no quieren declarar y que no quieren orden de protección. Pues aunque no declaren, nosotros sí que podemos apreciar esa situación de riesgo y concederle la orden de protección. La declaración del imputado muchas veces suele ser bastante ilustrativa para darte cuenta si es una persona pues con una gran violencia o no es una persona con una gran violencia. Hay veces que incluso la forma que tiene de dirigirse o las amenazas que te puede proferir a la propia policía o al propio órgano judicial, que uno piensa, si esto nos hace a nosotros, ¿qué le hará a su mujer o a su pareja cuando se encuentran solo en el hogar familiar? Muchas veces las declaraciones espontáneas, a lo mejor pues el propio detenido te dice, cuando salga de aquí sí que va a ver lo que es la muerte, pues bueno, esas expresiones, esa forma, ese comportamiento espontáneo que puede tener el detenido cuando está en nuestra presencia o en presencia de la policía, pues bueno, nosotros ahí podemos ver la violencia y establecer un riesgo. El consumo de alcohol, de drogas, algunas enfermedades como pueden ser las celopatías, es decir, todo este tipo de circunstancias que en cualquier delito podría decir, mira, podría ser un atenuante para un juez de violencia, son elementos que contribuyen a que tú le vayas a conceder a la víctima la orden de protección. ¿Por qué? Porque bajo el efecto del alcohol y de las drogas se cometen muchos más hechos de violencia que cuando no se consume. Las personas con celopatía son personas, como si dijésemos, que aunque a lo mejor no conste fuertes agresiones, la celopatía puede llevar a una muerte de una mujer. Entonces, pues siempre con las personas que tienen estos celos, siempre tenemos bastante cuidado. Apreciamos o nos sirve también para valorar el riesgo los atestados de la policía. Hay muchas veces que la policía intervienen en los propios domicilios de las víctimas y entonces en el atestado pues te relata, acudimos al domicilio y la casa estaba toda desordenada, los muebles rotos, los niños lloraban y decían que tenían miedo. Entonces, cuando a mí me llega ese atestado con independencia de que la víctima quiera declarar o no quiera declarar con independencia de que la víctima me diga que quiere un orden de protección, si yo en ese atestado veo, pues por la violencia de la escena, veo una situación de peligro, pues eso me va a hacer valorar un riesgo alto y por tanto acordar la orden de protección. Con los atestados la policía siempre nos hace una valoración previa a la propia policía, que ellos nos establecen si el riesgo consideran que es extremo, alto, medio, bajo o no apreciado. Esta valoración de la policía no es vinculante para nosotros, es ilustrativa, nosotros recibimos el atestado, lo leemos y es otro elemento más a la hora de que el juez pueda valorar el riesgo y pueda acordar si concede o no una orden de protección. Y también es muy importante el parte de asistencia médica, es decir, las lesiones que presenta una persona. Si una mujer viene y te dice, refiere dolor pero no tiene ninguna lesión, es muy distinto de cuando una persona te viene, una mujer te viene y a lo mejor presenta en el parte médico pues alguna fractura, labio partido, hematomas o cualquier otro tipo de lesión. Pues entonces eso nos sirve para un poco valorar el riesgo que esa mujer puede estar sufriendo en ese momento. Para poder acordar la orden de protección, ya les he dicho anteriormente que no necesito que la víctima me lo pida, yo puedo acordar la orden de protección de oficio, apreciar la situación de riesgo y concederla. Hay veces que la puedo conceder de oficio y otras veces es la propia víctima quien me la pide. Quien no tiene derecho a pedirme la orden de protección es el imputado. Hay veces que cuando tengo a un detenido delante y le estoy tomando declaración, el detenido te dice yo también quiero la orden de protección. Entonces, yo le informo, usted no tiene derecho a tener una orden de protección. Usted puede estar sujeto como imputado a una orden de protección, pero usted no tiene derecho a ser el titular de una orden de protección porque no es víctima. En el caso de que se hubiesen agredido mutuamente y yo conociese la agresión tanto la cometida por el hombre como la cometida por la mujer, entonces yo sí que puedo poner una orden de protección mutua. Pero en el caso de que la víctima sea solo la mujer y el investigado y el hombre sea únicamente investigado, pues entonces él se verá sujeto a la orden de protección, pero no será titular. La solicitud de orden de protección la pueden hacer tanto en comisaría como la pueden hacer en el juzgado y cuando me solicitan una orden de protección, entonces como les he dicho anteriormente, yo escucho a los dos, escucho a la víctima y escucho al investigado. En el caso de que, por ejemplo, yo cite al investigado y el investigado no venga, no por eso yo no acuerdo la orden de protección porque lo que he hecho es citarlo. El que venga o no venga es un derecho que él tiene, pues si no viene, pues tampoco podrá defenderse y alegar en contra de la orden de protección que se le va a conceder. Y el ministerio fiscal yo tengo que citarlo, pero si no viniese, pues yo podría celebrar una orden de protección sin su presencia. Es decir, la importancia es la citación y luego las partes vengan o no, no es requisito el que estén presentes para yo poder conceder la orden de protección. Damos por terminada la lección 2. Espero que haya sido de su interés. Gracias. Gracias.